y allí el pendejo o qué clase huele y ya no son 8 exactly lo que chú si fueron 8 que fue la vez que me escribí el misil que me pasó por el chicholo rea a ver un Tafolz si ¡gordillo! mira que pasó aquí mira dale para atrás me dejo afuera dale para atrás que dejo a Caspel Espera Jeremy, este, ve a Ve, dale botón de share y dale broadcast setting Y pon que este es para escuchar tu voz Para que se pueda escuchar tu voz en el broadcast que estoy haciendo O sea, sangano, por Dios Para que vean lo gracioso que somos Y lo duro, y lo duro que somos Exacto, principalmente Este caro me está retando a mi que yo más de 25 25 Te dije, te dije que vos matabas a 25 Tú vas a ver, un día después Cabrón, si tú matas a 25, yo mato a 50 Acho, vamos uno para uno entonces, tiralo, tiralo privado de nosotros nada más Ya fue el 50 Ya la cabrón, se me acuerda en Call of Duty cabrón Ay sí, de verdad que le han cagado en los juegos Ya no se puede tirar, unos ronkis ya No se puede tirar uno para uno, ya, con nadie En ningún juego Que no hay Cabrón, todo el mundo sabía que era Borico en Call of Duty Cuando decía, vamos uno para uno, cabrón Vamos para Greasy Groove Vamos para allá Greasy Groove Greasy Groove, attempt number 55 Uy Cabrón, todo el mundo sabía que era Borico en Call of Duty Para acá y de verdad que era Borico en Call of Duty Y Caspel Caspel Dímelo Te estaba escuchando ahorita, huele bicho ¿Horita? Sí, cabrón Cuando me estaba preguntando sobre cómo 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 íbamos a atacar los enemigos, huele bicho ¿Qué? El bicho, cabrón Bicho Tuviste algo de los enemigos, ¿qué pasó? Es que Jeremy empezó a hablar, el cabrón Que no me ser bicho, dije Ay, papá Dios Escucha Jeremy, ahora te estás metiendo a ti Te estás echando los 20 a ti Y siempre he hecho los 20 a alguien Para eso, y nosotros te lo echamos a ti Como siempre Eje, viste Que se joda, me encanta, ¿qué pasó? Lo usan de fácil Lo usan de fácil, cabrón Pues siempre, cabrón Me pongo en cuarto Ustedes la tiran ¿Qué pasó? Lo usan de fácil Y ustedes me la tiran a mí Ustedes me la tiran a mí Y Body Boy se pone celoso Pero no se la tiraron a él Después tienen que hacerlo otra vez Y yo vengo, me paso la mano en la nalga Y le pego en la cara un poquito Ok, Caspel, ya Cabrón, ya Ya, Caspel, ya Ya, brother Cabrón, o sea O sea, me acabo de imaginar esa hostia, cabrón Y eso fue algo tan... Ya, bro, cabrón Eso fue algo muy gráfico Eso fue algo demasiado gráfico para mí Un hunting rifle Dame la granada Toma ¿Dónde diálogo tú estás, cabrón? Estamos de camino, estúpido Tú estás en la puta Mira, cuidado ahí, Body Body Frente tuyo Estamos ya aquí Ya estamos aquí Tombe a uno, tombe a uno, tombe a uno Estamos aquí, estamos aquí, Jeremy Tranquilo Me van a matar porque no tengo pistola Este par de nosotros me cago en los muertos Me cago en los muertos Vete ¡Ah! ¡Qué jodio embuste! ¡Ay! No tengo bala, maldita sea a mis muertos Fesica, la cabeza que cae, monoco ¿Por qué tú caíste por ahí, mamá? Vale, Jeremy Sí, hermano, de verdad que sí Tienes toda la puta razón Pues ¿sabes qué? Mira, para no confundirnos Yo me voy a ir con la muñeca Y nos vamos aamos a Jeremy todo el tiempo y los dos pantapájaros ok las que nosotros somos las que nos parten como graya de kindle emocionado está emocionado de que has perdido la palabra mágica nos parten como graya de kindle oia activa activa ahí va y va de cagrón Este cabrón ¿Qué haces esto cabrón? ¿Ves cómo ganar el 15? ¡Gracias Grisigrú papi! Derecho Para siempre Solo Papi, aquí va a haber guerra, aquí va a haber muerte, cabrón Aquí va a haber desolladera Ejeje Boricuabora, este ¿Cómo ese cabrón bajó tan rápido? Bro, ¿de cómo ese Jue puta bajó tan rápido? Yo no me explico, mi hermano Yo no me explico, es que me cago En mi muerto ¿Por dónde tú vas Force? En esta casa, en esta casa Force Ya entraron, ya entraron, ya entraron Cuidado, cuidado, no te metas para allá que ya entraron Vente llene a mí, llene a mí La chuta como que no quedó Me dejaron solo Ni porque llamé a Force No Antes que me maten a mí, papi Es tu pana El pana de ustedes, ustedes no lo van a revivir Hermano, porque eso los voy a rematar No me han visto Me vieron Jajaja Jodio Chicos, que mierda, me cago en la madre Nos mandaron directo al WhatsApp Que mierda, me cago en la madre Dime que fue Dime que fue Dime que fue Dime que fue Rápido, cabrón Que llegó incluso O sea, yo estaba mucho más abajo que Jeremy Y el cabrón me pasó a mí como si fuera chiste Obligado El diablo, brother Si hijo de puta iba más rápido como si hubieran dicho bicho gratis Jeremy, tú no te escuchas en el broadcast, brother Y tampoco, bori 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 bori, pon tu voz Es verdad Como que yo no me escucho si bien ni ha hablado Déjame ponerlo ahora Pondebamo, 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 pandebamo, 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 pandebamo Ok, 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 ok Yo lo tengo puesto Oh mio, lo tengo puesto Yo lo pronuncié Te lo pusiste vamos a ver dónde va a empezar a caer todo el mundo, es que yo quiero verlos no está cayendo la manada que cae siempre brother nos fuimos Jeremy, conseguiste el truco ya están ahí, cabrón, me cagan los muertos yo voy a quedar en la casa, en la primera casita está gris yo voy a quedar en la casita de al lado, Jeremy bueno, aquí me cogieron oh, cabrón, una escal, oh hell yeah oh hell yeah oh hell yeah oh hell yeah hey, dame la escopeta y toma la escal toma el primer y Ford, dónde está? yo vi con Ford viene detrás de mi arranca para acá viene detrás de mi no, no, corre para acá, es un tal de esta gente, corre, 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 corre para allá, corre para allá corre para allá, corre para allá a la otra casa, cabe ese huevo tú no hay esta pistola a este Jeremy tú no hay esta pistola a Ford toma Ford toma, 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 toma toma, toma, toma den bala de escopeta, den bala de escopeta den bala de escopeta ah, uno a cinco gracias, gracias, gracias vamos a esperar que ellos entren, cabrones y ahora cabrones, vengan todos contra mí papi papi, mientras no tengo pistola, yo soy... tu sabe papi pero el Ford fue por allá abajo solo, loco papi, estoy aquí buscando el cabrón que me estaba disparando, papi ese cabrón tiene que morir ya lo vi, papi ya lo vi ya lo vi, papi un John Wick y John Wick se va a mamar el Wick yo no sé, yo no sé si deberíamos ir a... toma John Wick, te lo dije espera, hay un último de frente lo maté, verás te lo dije John Wick que lo iba a matar te lo dije, papi está ahí adentro, está ahí adentro ahí mismo toma ya lo vi pero que tuve ese escopeta, cagazo papi, da un break yo quiero ver ese escopeta aquí en el video, cabrón eso quedó cabrón esa jugada del juego, papi ya lo... esta shotgun no tiene bala, no me joda oh, madre diablo, cabrón eso quedó asqueroso es verdad que sí, quedó como tú mete el carajo, cabrón jajajaja para mí, para mí para mí a mí no me defendió, no puedo... ay, cabrón ya peldeo, el dico no tiene nada toma, me cag doss en tu madre, güey el tipo tiene una mini con sin balas ya lo ganamos Greasy Grove papi nosotros estamos duros, nosotros estamos duros, papi nosotros estamos duros todos tenemos un kill no mando que paso? yo le voy a hacer yo le digo a propósito digo y todos tenemos un kill papi ahora Jevi lo tenia eso pasa cuando arrozcas con cojones aaaaaaah esto lo quiero ver ahora como esta bajo en kill, cambia para ver quien muere primero esta es buena pero porque tu voz no se escucha en el dedo Jeremy? porque el lo tiene desactivado pues que lo active ahora que a pepare que esta hablando solo eh papi vine a cobrar la renta a esta mierda y no me quisieron pagar pues les voy a destrozar el negocio cabrón el circo esta lejos viene la tormenta por ahi ya el diablazo me voy para el carajo de aqui no pero tu sabes con la suerte que tenemos nosotros uy esa voz de hombre de bori bori ahi en el video mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pero cuando dije broca y como que fue esta hablando mucho mas de lo que era la usualmente jajajajajajaja jajaja vese este pendejo maldita hacia a la madre que me pario mbre me voy a callar jajajajajaja jajajajaja si ustedes ontem de la mía de tu jajajajaja Eeeh, este pendejo malita hacia el... Era frente de gente, asiento de gente Es verdad, es verdad, es verdad que yo no veo nada Es verdad Es verdad Dejan cuidado, hay enemigos aquí Construyen, me suena a manada, cabrón Será que construye este cabrón ¿Dónde? 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 Cabrón, este cabrón se quedó callado Pa' eso mismo Uy, si, la tormenta está ahí Ay, mira donde va a cerrar, brother En Dusty Deaver ¡Uy! Diablo, Ford Va pa' donde la la hay más chingo Ah, eso no la hay más chingo Aquí tiene cubrita Yo no cogí nada, ya nada me cogí las bombas ¿Querés? Toma, yo tengo balas aquí de South Raid, pues, nene Acá va a ver cubrita ¿Quién está oscurita? Ven acá, toma, toma Toma, ya tengo balas de escopeta ¡No! Eso no era Toma, ya tengo balas de escopeta ¡Ay! ¡Yo creo que yo vi un pequeño! 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 ¡Ay! ¡Ay, mija! Tú sabes cómo es esto Me hice el dubio ayer, papi Y después el pelo se me mojó Y me jodí toda Ahora en el video voy a aparecer yo hablando solo con una mujer La, yo estaba pensando un último día que si me metí a maricón a lo mejor como le iba a coger mas culo que haciendo... este normal pero con esa voz de maricon que acabo de ver ahi no creo que tumbe tampoco culo que no me quedo normal ay cabro pero no voy a dar yo me van a dar a mi yo no creo que me den, yo quiero dar yo pero what is that se fueron para la casa esta voz de maricon que acabo de ver ahi yo tengo sniper ay cabro pero no voy a dar yo pero no voy a dar a mi yo no voy a dar a mi yo quiero dar yo quiero abajo queja hostia esto es un computador o no me jodan mira que clase mamá arriba 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 cablo esta en la casa con nosotros esta con nosotros esta con nosotros esta con nosotros esta con nosotros que la vayan saliendo contra mi esta con nosotros ellos dispararon 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 yo no que vieron a force yo estaba escalando la casa cuando escuché el tiro No, no, no. Escucha por qué te sufrí. Siempre es la culpa del Maffeo. No, vamos a pa' Lucky Landin. Yo pensé que el Maffeo era Bori Bori. Esto está loco. Esto está loco. ¿Locky Landin? I see. Ah, Jeremy, maté más que tú en el juego anterior. Lo pensé. Ni estaba ahí. Puede ser que cuando se vuela... Oíste, Jeremy. Que, por cierto, maté más que tú en el juego anterior. I'm just saying. Espera, hay gente cayéndome, hay gente cayéndome. Ah, ¿no me escucha? Ok, pero yo maté más que tú. El juego se trata de matar. ¿Quién murió primero, Force? ¿Quién murió primero, Force? Ay, cabrón, cayó gente aquí. No, ¿diste quién murió primero? Ahora, si se han dicho, ¿quién murió primero de los otros dos? Son otros 20. Pero esta casa no tenía... Tiene que haber con propiedad. No hacían nada más que tú. No hay gente más que tú. El juego es el matatario. ¿Quién murió primero, Force? No hay gente. ¡Gente que ante no me abicho! Estoy esperando mrola, Robin. Ya no lo vamos a seguir. ¡Cuidado el fuego! ¡Cuidado el fuego! ¡Cuidado el fuego! ¡Cuidado el fuego! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Porque no tengo panas! ¡Una puñeta! ¡No matas a Ford! Bueno, vamos a hacer un momento de silencio para nuestro compañero porque ha muerto. ¡Dani! ¡Ha muerto como un pendejo! ¡Ha muerto como un pendejo! ¡Aquí donde murió fue el corazón! Debe ser el último de ellos. Casi me mató el cojero. ¡Oh, no! No es el último de ellos porque estaba en el piso. ¡Oh, no! ¡Ese murió rápido! ¡El que dimme los copetazos! ¡Al final! ¡El que más! ¡El que acabo de matar yo aquí! ¡El que me estaba matando! Ya tengo una, pero gracias. Te dije gracias, puñeta. ¡No! 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 ¡Este es... rey, la increíbleza. de weeklyucktazo, ¡al final! ¡Aquí no sé que no italia que no se puede matar un ladrón! del hogar, pierdo una justa, gracias. ¡Bien gracias, puñeta! ¡Acho! 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 ¡Quieta! ¡Que buen la madre! ¡Joder! ¡Presentado! ¡Quien carajo nos te invitó! ¡Hey! ¡Hombre! ¡Cuántos kills tú tienes? ¡Estás bien! ¡Vamos a matarnos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué clase acá! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a matarnos! ¡No! ¡Mata! 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 ¡Más que Kaffel! ¡Worst! ¡Tengo Chuck, chuck! ¡Lo quiere! ¡Qué carajo! ¡Chuck, chuck! ¡Lo quiere! ¡A ver si viene! ¡No! ¡Cabrón! ¡Están tirando bomba! ¡Mera! ¡Mata! 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 No, porque tengo más kill que tú Sí, Casper habla, cabrón Porque él es el Friendly Ghost, pendejo Yo sí hablo Yo El mamabicho que me contestó Y el cabececulo que me habló De verdad que sí, porque tú no te escuchas bien Porque es el maricón Y el cabececulo que me hacía